vamos a guardar una vez recuerda suscribirte si sabe te está gustando este vídeo vamos a activar la capa de aquí arriba y vamos a hacer aquí un cilindro de en la vista superior donde sea por ahí cerquita de 3.7 y de altura le vamos a poner 3.5 lo voy a recorrer un poquito más hacia acá ahí está bien vamos a copiar a 4.5 hacia la parte de abajo y ésta la vamos a mover a cinco unidades hacia la parte de la izquierda hacia acá luego vamos a hacer aquí un pequeño mirror este mirror va a ser de centro a centro aquí también vamos ahorita vamos a tomar ese sentido vamos a hacer una caja desde tres puntos que sería ésta y esta caja la vamos a hacer de la siguiente forma de hecho si vamos a hacer esto vean hacer la caja desde centro a centro hacia acá abajo no importa cuánto mida así y la vamos a mover para poder moverla vamos a hacer una línea en la capa de referencias después las podemos borrar recuerden desde mí también de mí voy a seleccionar con todo este mío y voy a mover desde el midpoint de esa línea que hice hacia el centro de aquí así necesitamos esto fíjense aquí vamos a hacer algo interesante porque vamos a hacer un corte pero este corte lo vamos a hacer así voy a activar de cuad a cuad una pequeña línea la llevo hacia la izquierda así y aquí podemos hacer cualquier cosa hacia este cuad y este cuadro cerramos aquí en cuadro cerramos este trazado hay que ver que se encuentre plano mi trazado y de momento voy a hacer una extrusión hacia la parte de atrás ambos lados sí que atraviese mi caja esta caja le va a ayudar para crear el cuerpo de este objeto voy a hacer una diferencia booleana de esta entidad con este un enter ok y vamos a cortar esta pequeña parte así también vamos a hacer aquí una caja igualmente desde tres puntos vamos a ir con varios este diferencias creando esta pieza hacia la parte desde aquí desde cuad hasta acá hasta arriba de altura que atraviese mi pieza lo voy a llevar así vean voy a dejar ahí está atravesando aquí está atravesando abajo lo que nos interesa en este momento es crear un reflejo desde el centro puede ser de la importancia de trabajar con referencias también ya les he comentado mucho diferencia booleana entre esta entidad un enter y estas dos de aquí ven aquí me quedó un pequeño piquito pero no pasa nada porque igual voy a hacer una caja y creo que referencia mal me déjenme ver aquí desde el fin referencia mala y seguramente una pieza pero nada más voy a cortar aquí no ahora también si conoces bueno no conoces si se te ocurre más bien otro método para modelar esto está perfecto en mi caso lo estoy modelando de esta manera aquí vamos a hacer uno más en la parte de abajo una caja desde tres puntos igual puede ser desde aquí hacia acá hacia abajo hacia el fondo que atraviese todas estas partes y voy a hacer una diferencia booleana de esta entidad un enter con esto ok ahora fíjense bien voy a hacer aquí un círculo de diámetro con la referencia de cuadrante voy a hacer de cuad a cuad ahí está mi círculo esta entidad la voy a extruir también hacia ambos lados selecciona esta entidad diferencia booleana con este acepto este lo puedo suprimir y también es todo esto le voy a hacer una unión booleana de estas entidades así también estaba viendo vean y esta entidad de aquí arriba si no mal recuerdo me di a tres unidades y no sé por qué mide 370 pero no pasa nada la voy a escalar lo voy a escalar con un escudo aquí no lo voy a hacer desde el centro hacia el cuadrante quito o centro dejo este cuadrante debe de venir 1.5 y acepto ok ahí está perfecto voy a hacer la unión booleana de estas piezas está 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 y está acepto y voy a hacer un filet de punto 1 está bien lo voy a hacer solamente en esta orilla de aquí sólo en esa orilla es donde tenemos este redondeado que no les falte ninguna ninguna en una vista a ver porque ahí está bien no sé si me faltó hasta bien ok y esta pieza vamos a activar lo que habíamos escondido y de hecho está por ahí mi pieza vamos a hacer lo mismo no desea este elemento lo vamos a mover lo podemos mover de cuadrante a cuadrante miren de cuadrante hacia cuadrante luego lo vamos a rotar igual de cuadrante cuadrante a cuadrante y ya tiene el mismo ángulo no ok por el momento llevaríamos esto de aquí vean voy a centrar aquí vamos a generar una capa nueva vamos a ponerle el nombre caucho aquí vamos a hacer un cilindro del 3.7 vamos a ver 3.7 un enter de altura del punto 6 lo seleccionó lo vamos a mover y también lo vamos a rotar vean voy a hacer un desplazamiento de aquí de cuadrante a cuadrante aquí y lo vamos a rotar a ver si lo podemos rotar correctamente porque ella perdió un cuadro pero vean ok ahí lo vamos a rotar y esta pieza igual voy a hacer un mirro vamos a hacer un error de centro no todos los mirros vamos a hacerlo desde el centro hacia abajo o hacia arriba da lo mismo aquí vamos a hacer una tubería es un tubo de 2.5 2.4 el segundo diámetro de altura 10 de altura 10 acepto esta entidad la vamos a mover de centro a centro yo creo que estaría bien de centro ese no fue centro déjenme ver centro de aquí a centro de acá y luego ya la podemos rotar no vamos a venir aquí un este rotar desde el centro hacia el cuadrante recuerden activar y desactivar sólo lo que estamos utilizando en este momento hacia aquí no y esta entidad la vamos a mover más la vamos a mover fíjense casi que aquí casi que llegando de este lado debe de salir aquí más o menos la mitad de la pieza por ahí lo voy a poner para irse bien y esta también la vamos a reflejar vamos a hacer un error igual de centro hacia acá abajo y ahí está vamos a guardar una vez y bueno hasta aquí lo que es este este vídeo esta cuarta parte vean ya vamos avanzando un poquito más ya quedó todo lo que es el cuadro quedan aquí unas piezas en frente para después modelar las llantas algunas piezas aquí para el asiento nos falta lo que es el volante la cadena la estrella los pedales este faltan algún cuando los frenos falta y bastantes cosas por modelar pero ya vamos de esta manera recuerda que si no estás suscrito puedes suscribirte es completamente gratis si a mí me apoyas bastante si tienes alguna duda puedes dejar ahí algún comentario y bueno pues hasta aquí lo que es el vídeo de hoy mi nombre es guillermo urbina diseñador industrial y gráfico deja tu like y nos vemos en la próxima hasta luego